...partidas y vamos a ir a Town & City, espectral, espectral, yo ya, todos los franceses son espectral. Sí, la verdad es que sí, bueno, vamos a empezar la partida con un poquito de conversiones por parte de Siskie, con eso que ha sido muy pequeñito, pero me parece que está como tanteando un poco el terreno todavía contra este jugador, y por qué de jugador, porque es el mejor de España en el mismo, ese es más que deja en zona peligrosa a nuestro gran Siskie, y ya está 78 y 82, no sé cuál será el porcentaje del Nair a Apshast, pero Siskie tiene que tener cuidado. Sí, a partir de 110, 115 ya empezará a matar esta conversión para Fox, especialmente con un poquito de Rage, que le va a dar maravillas a Fox, híjate la bombita que permite a Siskie sobrevivir un poquito más, pero de momento parece que es el jugador francés el que está llamando la voz cantante, vamos a ver, porque ahora Fox es el que está en problemas, una vez está offstage, Fox lo pasa mal contra todo el mundo, pero es que Samus es la diosa del offstage, y ahora mismo es Siskie el que tiene que buscar la manera de conseguirlo, eso va a ser suficiente, y el primer tire a Apshast, que sella la primera stop del jugador catalán. La verdad es que es un matchup bastante complicado, y luego pasamos, aunque Fox muera muy pronto, Fox tiene opciones muy rápidas, tiene el tema del shine también, esto puede ser muy complicado, pero para complicado lo que le acaba de hacer a este pequeño Momo, ¿eh? Y ahí está, y ahí está, vuelve al escenario contra Samus. No conoce el minijuego, yo creo, ¿eh? Hay que decir que tendrán Spectral, pero no es la noja Samus de Europa, aquí tenemos la noja Samus de Europa, ¿sí o qué? ¿No es Spectral? ¿Cómo es Siskie? ¿Cómo que Spectral? No, 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 está Siskie, Siskie. No, 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 vamos a ir a la partida, vamos a volver a la partida. Está en Twitter puesto, yo no lo he puesto, ¿eh? Siskie se llama. Lo tiré puesto en Twitter, no, no, era que llama así. Ah, y el F es más angulado hacia arriba para golpear a… Iba a decir Spectral otra vez, ¿qué me está pasando? Momon, que está ahora sufriendo después de esa primera toque, la que ha partido con ventaja. Ahora parece que Siskie está llevando a la voz cantante, vamos a ver cómo puede volver al escenario. El afro, que no se lo va a llevar todavía, por lo tanto, Siskie opta por el F-throw y finalmente la bomba a bola. El minijuego, atrás, se lo están comiendo con patatas fritas, hay que decirlo. Y Siskie ahora se siente mucho mejor que la primera toque de la partida, que se ha sentido muy apresionado por este juego, porque ha jugado agresivamente y Siskie estaba a lo… me quiero escapar y no he cargado la bolita. Uy, fíjate el rolling, que casi castiga a Siskie, finalmente Momon acabó en el otro lado y Siskie no pudo castigarlo, pero de momento está Siskie muy tranquilo, con un astol de más, Momon a 42% ya, el graf va a ser un back, pero vamos a ver si es capaz de volver al jugador, pero es que cada vez que hace un tradeo, eso beneficia al jugador que siempre o casi siempre va ganando. Y ahora es una situación complicada, el afro es que sigue conecta, y vamos a tener el astol situation 79%, todavía se puede hacer, fíjate cómo Siskie carga la bola y tira ese graf para confundir un poquito al jugador francés. Y el dash attack no conecta, vamos a ver, porque esto puede ser mucho porcentaje, el Nair que golpea en el segundo golpe. Se lleva a la stock moment, que ha hecho como… bueno. ¿Qué frame es el Nair? Menos cuatro. Tú lo piensas y yo lo he soltado. Ah, bueno, está bien. Me parece curioso porque generalmente los Fox te pueden meter up till to up till. Telepatía. Sí, sí, pero más las neuronas se le conectan y funcionan así, ¿eh? Pero bueno, el SDR se ha conseguido llevar la kill muy sencillamente. Ha habido algo que me ha gustado mucho y es que Siskie durante la batalla, ha estado cada vez que le va a landear Momon, ha tirado el downwind para que, aunque le diese el Nair, luego a personas no. Ya, ya, ya. No, no. Salvo las veces que ha conectado el downwind a MASH. La verdad es que con el Nair lo está pasando bastante peor Momon que con el downwind. De momento la primera partida va para el jugador catalán que cayó del lado del jugador de Dar Samos y vamos a ir a destino final, un escenario muy curioso porque es muy polarizante. En el caso de que Siskie vuelva a conseguir la ventaja, Fox lo va a tener complicado para entrarle. Hablando sobre el downwind, esto lo hablamos mucho a Lazy y Kengo y el downwind de Fox realmente es un muy, muy buen mom. Claro, es un buen mom. Es increíble. Y no lo usaban mucho, la verdad, antes, pero ahora empezaron a usarlo muchísimo más. Y venimos a destino final, yo creo que este mapa, uff, complicado para Momon, ¿eh? Bueno, es a donde ha decidido ir el jugador francés, pero vemos que Siskie ya está haciendo una declaración de intenciones, ¿no? Me tiro off-state, te busco con el downer a ver si consigo llevarme estos stops rápido. No lo está consiguiendo Siskie, pero de momento está haciendo el de pasar un muy mal rato a Momon que ya ve como la primera stop está peligrando, el downer no va a conectar, va a buscar el Nair. Y fíjate, la presión de Siskie, que habitualmente es un jugador que se toma las cosas con calma, pero es que ahora dice que quiere acabar el set un cuanto antes. Al fin y al cabo se puede mover en el aire muy cómodamente, como al fin y al cabo es un personaje muy floaty y con las momas está bastante seguro. Se mueve con los Nails, porque además no te puedes llegar a esperar el segundo hit del Nail, pero bueno, su normal está muy bien y el banquero es muy peligroso. Cuidadito, que al mismo Momon está 115, situación muy peligrosa y quiere landear para meterle su combo Magristal y es mucho que lo está haciendo bastante bien ahora con esa posición, pero vuelve a desaguar. Sí, el dash ataca ahora de Siskie saliendo, haciendo que el jugador que ha avanzado muy bien de sentación, yo creo que buscaba ahí un backer o algún tipo de cosa. No sé qué ha pasado, pero el downer se va a llevar la stop, la primera stop de Momon y 1-0, un stop por arriba, 104%, el backer de Momon que ahora se lo podría llevar. Siskie que sale de la situación, fíjate qué rápido tiró el erdo hecha hacia afuera y esto va a ser mucho porcentaje, se viene el downer a más, una de las combinaciones favoritas de nuestro jugador catalán y el backer que deja Momon a 96%, están los jugadores, estoy viendo la grada francesa negando con la cabeza, como diciendo, este chaval es demasiado bueno. La ha hecho 78. Siskie la ha dejado viendo 14 ya. Mientras que con un combo se haga 78, esto me es una locura. Oh, 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 vuelve al escenario. El timing por parte de Siskie ha sido un poco hedonio, pero aún así, como tú comentas, se consigue llevar este segundo stop de Momon y Siskie se está coronando en esta partida con esas conversiones ahora mismo, eh. Está pasándolo mal, los jugadores blancos están pasándolo mal, todos, todos los jugadores de Cambridge de Francia les he visto con unas caras de resignación, como diciendo, este es que Siskie está jugando muy bien, es que Momon no está pudiendo hacer nada en esta segunda partida. Yo creo que Momon se ha dado cuenta que quizá destino final no es, no es la elección que debería haber tomado con Fox, porque en el momento en el que Siskie ha empezado a sacar la ventaja, Momon no ha tenido absolutamente nada que hacer en esta segunda partida. No, y aparte que, como tú comentas, el tema destino final, el hecho de que no hay plataformas para Foxy es un problema, porque no le permite fixear de la misma manera, creo que yo creo que eso puede ser quien, y exactamente lo es, Momon la acierta de manera contundente frente a este jugador de Dark Samus, pero Siskie a 111 se lo va a llevar, probablemente, en menos de 30 segundos. Buscaba ahí la bola, aún más, el Apri que no se lo va a llevar todavía, pero deja a Momon en una situación complicada, vamos a ver si es capaz de conectar algo, el F throw ahora de Momon en una situación un poco, un poco ortodoxa, vamos a ver si es capaz de volver, el Apri se lo va a llevar. Ese 2 frame va a ser muy bueno por parte de Siskie y… Yo creo que no ha sido ni 2 frame, que estaba saltando y Siskie ha dicho. Bueno, habría que ver un poquito el tema de los grabs después de salto, cuántos frames tienes, porque por ejemplo, si haces Herodot hacia lo que es el borde, tienes 14 frames hasta grabarte, que es una larga duración, pero bueno, hay que aprovechar ese tipo de cosas. Y nada, nos vemos a la tercera partida, posible última partida del jugador francés en el torneo, y ya no tendríamos franceses en el torneo. Siskie va riendo Francia, eh. Sí, por fin, eh. Pero bueno, nada, a veces les quiero muchísimo, les agradecemos mucho el dicho que hayan venido, y como siempre, todos estáis invitados a la ultima vez. Y ojito que se ha cambiado a Samus, por algún motivo que igual no entiendo, Siskie… No sé, parecía que estaban haciendo un puto check. Curiosamente, técnicamente Dark Samus es mejor que otra Fox, porque Dark Samus cuando latea con el Apri en plataforma, lo devota contra el suelo, en cambio Samus toca con los pies. Y entonces, el up smash de Fox y el Endland, eso afectaría, pero afecta al Endland. Todo afecta, todo suma. Todo suma, todo está, pero este juego… Hablando de cosas que suman, el porcentaje de Siskie está… está desapareciendo, acaba de sumar y acaba de restar. Bueno, veremos si esta opción de cambiar a Samus por parte de Siskie es correcta, pero bueno, está haciendo honor al color que tiene en pantalla. Y veremos… ¡Uy! Muy peligroso por parte de Momon, esa subida con ese api a 73% que yo creo que va aprovechando. Muy, muy, muy bien. Qué bien está jugando ahora Momon, ¿eh? Está aprovechando todo, pero claro… ¿Para qué hablas? ¿Para qué hablo? No, no, no. Tú hablas. Estaba jugando muy bien, Momon, la verdad. Uf, lo que pasa es que Siskie es un jugador excelente… ¡Eeeeh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Siskie que ha dicho… Uy, que he ido por detrás 10 segundos de partida. Esto no puede ser, ya no va a pasar más. Hé, Lalo, he pagado el pato en esta semana. Lo mira y dice… No. A la mierda. ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Sí! Y Momon se han echado la mano a la cara cuatro o cinco jugadores franceses, ¿eh? No, no. Solo ellos, yo también, ¿eh? ¡Ay, daos más! ¡Daos más! No se lo va a llevar todavía. Vamos a ver que lo que hace va a tirarse con Downer. ¡Ay, güey! De volver al escenario. Y es que hay que perder a todos los jugadores franceses jaleando… Momon… Momon se está destrozando vivo, eh. ¡Ay, ay! Gra… Va a ser un up-throw. Va a ser un up-throw. Bueno, bueno, franceses, cuidado, que Momon se la puede llegar, ¿eh? Buah, el Nair que deja a Momon en una situación complicada va a tirar un… Gra… O un dash attack. No, al API. Ahí está. No, no, todavía no. Esta es Fox, ¿eh? Muy buena idea por parte de Momon que consigue sobrevivir. El up-throw se está descoperando. Es muy gracioso porque… Estaba buscando de manera ojito, pero que no es 40% ya, ¿eh? Que ya está empezando a subir el porcentaje de Siski. Siski que tiene que encontrar un killmove, como sea, porque se puede complicar la situación, ¿eh? No sé cómo no consigue llevarse esas top de Momon, que poquito a poco parece que no, pero… Ah, ahí están las ataques. Sí, finalmente va a acabar con la partida, con el set y con la existence francese Momon, que ha perdido, pero… Ahora sí, se ha mantenido bastante lejos este jugador francés, y nada, felicidades…